En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia En esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos Como arena, ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego viejo Y eterno ¿Acaso volverán De algún modo tantos besos Que guarde, que guarde tu boca? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Pero de repente en tu miedo He decidido tu nombre por última vez Dime a dónde va el amor Que calla, que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Que extraño Y se va alejando como el viento Acércate a mí Que no veo en tu cara Hablar de ti y de mí A veces parece Que te atas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Jógame No me grites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo una razón Y en las noches Y en las noches no me sientes Mi pasión Mi pasión Te regaté Sin guardarme Nada que pudiera darte Y en las noches Te regaté Sin guardarme Nada que pudiera darte Y en las noches no me sientes Ay, miedad, a veces parece que tratas de correr y alejarte de mí, no sabes mentir. ¿Cuál es tu amor? Que yo muera de tristeza, espero que me medirás. Yo, que te abrí con mi ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que te amé con mi ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que te abrí con mi ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé. Gracias por ver el video. 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 Gracias.